No es independentista y considera que los catalanes deben ser conscientes de lo que supondría para Cataluña tener un Estado propio. El portavoz de CIO en el Congreso ha expresado claramente lo que piensa sobre la deriva secesionista de su formación en su carta web semanal. Además, en una entrevista a Punto Radio ha recordado que si Cataluña se separa de España, no formaría parte de la Unión Europea. Y ha dado su punto de vista sobre las consecuencias que comportaría tomar una decisión así. Sé que Cataluña, todo lo que estamos diciendo, tiene peso económico, peso demográfico suficiente como para subsistir. Pero fuera de la Unión Europea no. Esta semana se ha hecho también referencia a Kosovo. Yo no quiero que Cataluña sea Kosovo de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Por tanto, lo que hay que hacer es sentarse y sentarse a hablar en serio. Por otro lado, considera que cualquier referéndum que se celebre debe ser legal. Yo creo que debe revelarse un referéndum. Creo que es bueno escuchar la opinión, eso es democrático, y debe hacerse un referéndum legal. No tiene sentido que nosotros convoquemos un referéndum que no sea legal. Dicho esto, ha dejado claro que el futuro de Cataluña pasa por seguir unida a España. Yo creo que es malo para España que no tenga Cataluña y es malo para Cataluña que no tenga España. Y asegura que la mayoría de catalanes no quieren la independencia. Creo que no hay una gran mayoría de ciudadanos en Cataluña que deseen ese escenario, pero pongamos el caso que sí. Quizás me equivoque yo. Estas declaraciones son el reflejo de que hay división de opiniones dentro de...